Ahorita tú decías que tú no eras un cantor de temas sociales ni políticos, y es verdad, yo sé... Generalmente no, me sale muy malo, tengo ese tipo de inquietud, pero... No, y aparte de eso... Me salen panfletos. Yo creo que todos los que cantamos preferimos cantar otra cosa, por lo menos a mí, por ejemplo, cuando yo veo a la gente alegre y divirtiéndose, para mí esa es la satisfacción más grande. Sin embargo, nosotros los cubanos, el tema político, aunque querramos huirle, es algo que nos da en la cara, en el rostro, un galletazo. No podemos esquivarlo. No podemos. Tienes un tema que lo escuché por casualidad el otro día, me pareció fabuloso, porque una de las temáticas en este dolor que tenemos los cubanos, que ya pareciera eterno, es los balseros. Nada es para siempre, ¿no? No se te olvide eso. Sí, pero de verdad que a veces te entra un estado de desesperación y frustración tremenda. Claro, hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años, pero sí 99. Así que paciencia. Y ese tema tuyo de balseros, porque es que la verdad que la temática de los balseros es tan dura, y a veces tan ajena para el resto del mundo, ¿no? Y me gustaría mucho oír tu canción. Sí, para mí, mira, balsero es lo mismo que mojado, es lo mismo que la gente que cruza el estrecho de Gibraltar, huyendo de la pobreza en África. En el caso de nosotros, pues, la gente se tira al mar en embarcaciones en estado precario, porque la gente está buscando libertad. Se están muriendo de hambre y además de eso no pueden abrir la boca. Y entonces esta canción está dedicada a los balseros, que para mí merecen todo el respeto. Balsero, que inmenso es el mar, y que inmenso tu sueño no cabe en tu bote. Balsero, había que renunciar, a ese tramo de tierra no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir, porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa. No hay pasaporte en el mundo, que premia algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros, que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida? Balsero, que no llegaste. Dime Dios, si lo escuchaste, llorar en la noche fría. Balsero es un tramo de sal, que te puede tragar al final de este día. Balsero, pero hay que llegar, aunque el inmenso mar no te dé garantías. Hermano, no pueden matar, el derecho a soñar tiene que haber salida. Hermano, una sola es la vida, y vivirla con miedo, ¿qué sentido tendría? No hay pasaporte en el mundo, que premia algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros, que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, balsero, que no llegaste? Dime Dios, si lo escuchaste, llorar en la noche fría. Dime Dios, si lo escuchaste, llorar en la noche fría. Dime Dios, si lo escuchaste, llorar en la noche fría. Gracias por ver el video.